Bueno, pues decirles, felicitar al procurador y yo sé que va a ser una persona que va a dar las garantías constitucionales y legales en función pues de las funciones que tiene como tal la Procuraduría, en la prevención, funciones disciplinarias y funciones también que garantizarán dentro de esas funciones el equilibrio dentro de todos los procesos que se realicen en el momento que el país necesita un país lleno de esperanza, de paz y conciliación, por eso igualmente tenemos que el doctor Carrillo va a ser una persona que va a garantizar igualmente todo lo contemplado, así como lo expresó hoy dándole las gracias a todos y a cada uno de nosotros en el tema y especialmente al país y por eso creemos en una persona que realmente que se ha preparado que hoy que ha sido parte de todos estos procesos y que importante esa preparación le va a consistir y ayudar mucho a cumplir esos fines y objetivos que hoy constitucionalmente y la ley le están ejerciendo a través de la Procuraduría.